Y va de nuevo. Ahora hago reserva al artículo 26 en el párrafo cuarto para garantizar la paridad en la designación de cargos de representación popular de hombres y mujeres en condiciones de igualdad, guardando las normas establecidas en la Constitución y las constituciones locales y las leyes aplicables. Este artículo 26 está hablando del tema indígena, pero como aquí todos lo están votando en contra, yo creo que no vamos a dejar de insistirlo. Reprobamos enérgicamente las y los diputados indígenas conscientes de esta Cámara, esta actitud tan sumisa. Me pregunto si en el PRI no hay gente indígena, yo creo que sí los hay. En el PRI hay buenas mujeres también. ¿Por qué no nos ayudan con la paridad o con el tema de incluir el género? ¿Por qué no nos ayudan? Ustedes pueden, diputadas. Ah, pero eso sí, el sector indígena es el más buscado cuando ustedes quieren votos. Son las mujeres y los hombres más pobres de este país y la carnada perfecta para engañarlos con una despensa. Arrepentidos han de estar aquellos porque les dieron a ustedes esa oportunidad. Ustedes hacen un negocio enorme con la pobreza de estas mujeres y de estos hombres. Un reconocimiento a la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, que se atrevió, aún a pesar de su partido, a hacer reservas. Le pregunto al resto de su partido, ¿no acaso ustedes también necesitan a los indígenas cuando piden el voto? Los hacen pobres y luego comercializan con ellos. Por eso, mi reconocimiento a la diputada Eufrocina. Y a las demás, qué pena me dan de que no puedan decidir, aunque por dentro sé que me están dando la razón, pero obedecen ciegamente. Ahí nos avisan cuándo van a disolver este Congreso. Ahí nos avisan a ver cuándo el Senado se apropia también de esta Cámara de Diputados. ¿Por qué no los defendimos? ¿Por qué no defendimos el Congreso? ¿Por qué permitimos que el Senado venga aquí a imponer su santa voluntad? ¿Por qué los líderes de los partidos en esta Cámara del… Estoy hablando de los partidos del Pacto por México, ¿eh? ¿Por qué permitieron la burla de los senadores? ¿Por qué se burlan de los indígenas? Ahí lo verán. Ojalá algún día despertemos muchos más mexicanos. Dejarán de gobernar. Yo lo sé. No voy a perder la esperanza. Muchas gracias. 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 Gracias.